Música Cuéntame al oído la razón Con el esparpazo del ayer Estatua círculo sin compasión Hacia los errores que me emendé Ya me he debido demasiado, ya lo sé Y ya no estoy en mis cabales y por qué Mis facultades mentales ya se ven Abocadas al fracaso ya les ven Pierde fuerza la amistad Que hace tiempo pudo, supo controlar Vestidas del orgullo sin piedad Situaciones en que no sabes callar Y así me da que te va Música Ciencias fijas y das esplendor Con tal maestría y buen hacer A mi vocación de perdedor Música